Ante los constantes casos de muerte por inmersión que se vienen registrando en la ciudad de Puerto, dialogamos con el director de la Oficina de Gestión de Riesgo y Desastre, Arvinton López. El funcionario habla de algunas situaciones que pueden llevar a que una persona muera por ahogamiento y también sobre las medidas que las personas deben tener en cuenta a la hora de visitar los ríos o playas del distrito. La preocupación de nosotros ha sido total. Siempre damos recomendaciones a los paseos de hoy, a las personas que van a las playas, que van a los ríos, frente a tener las precauciones. Hay gente que se mete al agua alicorada, gente que se mete al agua recién almorzada, gente que sin dormir en un trasnocho total se mete al agua y el cuerpo no reacciona de la misma manera en diferentes sectores. Gente con problemas también cardíacos, de aflicia y demás que también les afecta. Entonces es muy importante que si usted va a un pase de olla, si va a la playa donde usted quiera ir, tenga presente un plan. ¿Quién no sabe nadar? ¿Quién tiene alguna enfermedad? ¿Quién no puede hablar? ¿Dónde están los teléfonos? ¿A quién llamar? Todo ese tipo de cosas hay que tenerlas presentes para en caso de que se presente cualquier situación puedan rápidamente reaccionar. Manifestó que ya están poniendo en marcha todo el plan de contingencia para la temporada que se avecina y que desde el 7 de diciembre se prepararon para atender otras situaciones, como el uso de la pólvora. Tenemos tres personas afectadas por la pólvora, pero ahorita se nos cruza esto con el tema de la temporada turística que arrancaba el 26 de diciembre. El 26 de diciembre hasta la segunda semana de enero es una temporada turística que además de meter licor, está la pólvora, está ahora el tema de salida a las playas. Entonces todo eso lo estamos trabajando. Vamos a tener una reunión a los principios del mes de enero para desplazar grupos de socorro a apoyar a los salvavidas que están en las playas y también hacia los diferentes sitios turísticos de los ríos. Según lo dicho por Arbinto, la oficina está lista para poner en acción todas sus operaciones, sobre todo en lugares turísticos que para estas fechas se frecuentan mucho, pues la idea es que tanto propios como visitantes acaten todas las recomendaciones.